¿Qué es la aparición de grupos, sectas, creencias, etcétera? Si tú perteneces a mi grupo, como si fuera un estanquillo, y haces todas estas cosas, tienes ganado el cielo, aparte eres distinguido como elegido, y otras más cosas como el poder, el dinero, la gloria, etcétera, etcétera. Parece increíble, pero ¿cómo puede ser que se utilice todavía y que el ser humano actual, en la vida ya muy moderna, en las grandes urbes, esté yendo cada vez más hacia esto? Hacia dejarse explotar por promesas que son verdaderamente infantiles. Grave. Pero ¿por qué está...? Pero todo eso son manipulaciones humanas. Ah, sí, totalmente humanas. O sea, lo malo, o lo que tenemos que aclarar, es que eso no es cristianismo, para nosotros, que nos importa qué es lo que está, diríamos, en juego, en cualquiera de sus formas, todo eso no es parte del cristianismo. Todo eso se ha ido, no sé, ha ido desarrollando de una forma muy humana, y hemos ido metiéndole ahí todas esas cosas que es promesas, y haz esto, y te irás al cielo, y la verdad que es un poco complicado. La iglesia se ha mantenido, digamos, la autoridad de la iglesia, la jerarquía, o el magisterio, bastante prudente para decir esto sí y esto no. Es decir, digamos que, por ejemplo, la devoción de los primeros viernes. Así es. El ponerte el escapulario del Carmen, o el hábito franciscano, y otras cosas... El San Benito para hacer este... La cruz de San Benito, ahora que está de moda, ¿no? Y todas esas prácticas están acompañadas de una serie de promesas de que no vas a... o la devoción a San José, ¿no? Que quien tenga devoción a San José y cumpla los... ¿qué es? Los miércoles de San José, no sé. No, no, la verdad no sé. No sé que devociones a los miércoles, el miércoles es el día de San José, pues tendrá una buena muerte, ¿verdad? Y quien vista el escapulario carmelitano, pues no irá al purgatorio, y quien viste el hábito franciscano, el día de San Francisco, Dios lo saca del purgatorio, ¿no? Y cosas... Eso... Entonces, pues cumple los primeros viernes, pues también tiene asegurada el cielo, ¿no? Y tantas esas cosas que, bueno, la verdad, y hay gente hoy en día aquí, en la ciudad tan apegada a esas cosas, que en definitiva, pues, ¿qué vas a decir de esa gente? ¿Qué es lo que les falta? Les falta un verdadero encuentro con Jesucristo. Les falta un verdadero conocimiento del Evangelio. Les falta una liberación religiosa, porque el cristianismo es liberador, viene a liberar al ser humano de todas esas inseguridades que las manifiesta a través de prácticas sensibles, que le den esa idea de que eso, con eso se está ganando, se está ganando el cielo, de que con eso se está librando de, quién sabe qué castigos que pudieran hacer por sus pecados, ¿no? Entonces, tenemos una gran labor, o sea, lo que tienen que tener claro, los de fuera sobre todo, porque son los que con cierta razón nos critican, o con bastante razón nos critican, es que la Iglesia, hoy en día, la jerarquía, no promueve esas cosas. Y nunca las ha promovido, así, de las altas esferas, sino que se han ido dando, digamos, entre el pueblo, y entre gentes, personas piadosas, inclusive también, entre algunos santos, o gente casi santa, ¿no?, que han promovido estas devociones, con esa especie de promesa, ¿no?, del cielo, ¿no? Pero, pero no, pues, no está, en los documentos de la Iglesia, en las encíclicas, todas esas cosas no aparecen, no son parte de la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues, el cargar a un cristiano, precisamente Jesucristo, lo rebate, cuando habla a los fariseos, y les ataca, diciéndoles cómo, pues, ellos han estado cargando sobre la gente sencilla, muchas obligaciones, cuando ellos no las practican, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 de San Lucas, los hay famosos, hay de ustedes, ¿no?, hay de ustedes que hacen tal y cual cosa, y se ganan el, ¿no?, el prestigio de la gente para ser honrados, y para que les, ¿no?, y para que los consideren santos, y ponen cargas sobre los demás que ustedes nos llevan, bueno, en cierto modo, pues, también, eso, eso nos dice, pues, como el cristianismo, ¿no?, no, pero no lo entendemos, cristianismo no lo podemos centrar en esa serie de prácticas, que a veces son angustias para la gente, y gente piadosa. Bueno, padre, es que también uno de los puntos que me señalaron las personas con las que he platicado por internet, que nos ven, es, ¿cómo puede ser posible que ciertas personas, degradando la supuesta ideología cristiana, exijan cada semana, cada mes y cada año, dinero a cambio de la salvación? Bueno, se está dando muy fuerte en Latinoamérica. Ajá, bueno, pues, eso hay que preguntárselo a los que lo practican, ¿no?, pero en la iglesia católica eso no se da. Ni es parte de ninguna enseñanza que haya dado Jesús de Nazaret, ninguna, ninguna. Sí, no, no, aquí están los famosos sayes que dice Jesucristo, y hay de vosotros los fariseos que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. ¿Qué está más que dicho? Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Hay de vosotros los fariseos que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os saluden las plazas. Hay de vosotros, pues, sois como los sepulcros que no se ven sobre los que andan los hombres sin saberlo. Hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron, por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, etc., ¿no? Hay de vosotros los legistas que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entráis vosotros y a los que están entrando se lo habéis impedido, ¿no? Y esto es, pues, también una de las cosas que hemos fallado en el pasado y que estamos tratando de remediar. Es decir, que nuestro pueblo cristiano no sea un pueblo ignorante, sino un pueblo que tenga acceso a las fuentes del conocimiento del evangelio y de la doctrina de la iglesia para que ellos sean protagonistas de su propia vida y sepan lo que realmente es importante. Pero nadie puede hipotecar el cielo y cobrárselo mensual con anualidades. Es que se está dando esta condición. Pues el que es tonto y se quiere ir por ahí, pues ahí que pague las consecuencias, ¿no? Bueno, pues sí, sí, estoy de acuerdo. A esa gente solamente se convencen de eso cuando ya, cuando les pica el bolsillo. Claro. Porque hay gente que se deja llevar por esas promesas y ya luego cuando se enfrentan con estas situaciones de que les piden para esto y para lo otro y para lo demás allá y tú tienes dos carros, entonces vende uno y da el dinero a la iglesia porque necesita para... Todas esas cosas, ya cuando la gente las experimenta, entonces les hablan los ojos y se dan cuenta, ¿no? De que, bueno, ¿por qué me metí yo en esto? Si en mi iglesia católica, pues sí, me pedían, pero voluntariamente. Ni a nadie se le checa cuánto das. Si le piden el diezmo, pues se dice esta es la norma, pero tú verás. Ahí lo puedes poner en tu sobre, no lo firmes y ahí tú con Dios lo que tú creas en tu conciencia que puedes o que debes dar. Entonces, cuando se dan cuenta de que en esos grupos religiosos, pues no es así y que no les dan esa libertad y no respetan su libertad para dar o para no dar, pues entonces dicen, ah, ya nos engañaron. Pues mientras uno, como dice, no toque fondo, por mucho que le digas, y precisamente una de las cosas que a estas personas les machacan es el criticar a la iglesia, ¿no? Y les buscan los puntos flacos de la iglesia para decir que somos esto y lo otro y lo demás. Claro. Ahora, al que no dé porque no quiere, porque no puede, por lo que usted quiera, de todas maneras Dios lo va a aceptar y los cristianos lo vamos a optar igual, ¿no? Nadie se va a enchilar con ellos. Pues eso ya sabe la historia de Jesús cuando estaba en el templo y estaba viendo lo que echaban en una de las alcancías del templo y vio una anciana que ponía una moneda pequeña y luego les dijo a los que estaban por ahí, esta señora ha puesto mucho más que todos esos que han visto cómo retintinaban las monedas, porque ha dado lo único que tenía, mientras que los demás dieron de lo que les sobraba. Entonces no es cuánto, sino cómo y por qué das. ¿Cómo das y por qué das? ¿Das por amor, das con amor de lo que tienes o das lo que te sobra para callar tu conciencia? Pero en tanto esto, lo primero que se debe hacer como cultura es conocer el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. Pues sí, por eso estamos empeñados, el empeño fundamental de la iglesia católica ahora es evangelizar y con esa evangelización viene el irgitando toda esta mentalidad, supersticiones que tiene mucha gente a través de la cual hacen una especie de comercio del cristianismo o de lo que llaman la religión cristiana. Cuando hablamos de religión, pues sí se da este comercio, ha sido normal dentro de la idea primitiva de la religión es dar, ofrecer sacrificios a Dios para ganar su benevolencia o para agradecerle alguna gracia recibida. O sea, como si hiciéramos una transacción con Dios para obtener algo. Sí, sí, eso está dentro de la idea original de la religión, pero no está dentro de lo que Jesús nos ha enseñado concretamente. El hombre tiende a eso, pero Cristo nos ha venido a decir que eso no es, que así no es lo que hemos de tratar con Dios, que Dios no quiere, no quiere nada, no necesita nada de nosotros, lo único que quiere es nuestra amistad, es nuestro corazón. Es como si tú tienes un amigo, a un amigo no le exiges regalos. Lo que pasa, padre, es que también vivimos en un mundo donde ser ético, humano y moral en todos los sentidos supone más esfuerzo y más responsabilidad que dar dinero. Es un hecho. Es mucho más fácil dar dinero. Padre, se nos dice Irving Caput, que por hoy ya se acabó el tema. Muchas gracias a todos los que nos ven aquí en América. Muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches. Pásenla bien. Feliz primavera para los que vivimos en el área norte del mundo. Disfruten el resto del verano los que están en el sur y nos ven allá en Brasil y Argentina. Muchas gracias y les recordamos, como siempre, paz y bien. Paz y bien.